Un poquito de música a esta hora, ¿sí o no? Hoy Zaparrancho nos acompaña aquí en Las Tres Gracias. Zaparrancho. Zaparrancho. El charme y el Zaparrancho. Vamos. 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 Carmen, se me perdo la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a olvidarte y ahora yo te llevo adentro, muy dentro de mi pecho a ti al Nazareno, a ti al Nazareno, ¿a quién? a ti al Nazareno.